Muy buenas tardes amigos de todo el mundo, como se encuentran esta mañanita en algunos lugares y en otros es de tarde, pero bueno, a mí me gusta grabar, cuando tengo la ventana enfrente hay buena luz, porque cuando no, generalmente tengo un ojo negro, otro blanco, sombras por todos lados, entonces amigos, esta tardecita aquí en mi casa hace muchísimo frío y me puse a leer algunos de sus comentarios en todas partes, TikTok, en Facebook también, en Kawaii, en mis grupos de apoyo y hay mucha duda y mucha pregunta de por qué esta persona me ignora, pareciera que nunca me quiso Anastasia, después de que nos quisimos, de la intimidad, de los momentos que vivimos, de todo lo que me dijo y hay personas que también incluso me dicen, tenemos hijos en común o vivíamos juntos, tantas cosas y de pronto esa persona que idealizábamos, que queríamos, que era de nuestra confianza, se comporta como un extraño, como una extraña, es fría, es frío, no me habla, no me busca, me rompió el corazón, mi amor, te entiendo, es un momento muy complicado, es un momento muy difícil, pero lamentablemente la vida es así y a veces, y a veces nos tenemos que agachar un poquitito, pero no te me inques demasiado a que quedes sentada, párate, párate mi amor, vamos a platicar ahora y vamos a entender por qué esa persona que tú amabas, con la que tenías quizás planes a futuro, ahora es como un hielo, un témpano de hielo, primero que nada, aunque nos duela aceptarlo, lo más probable es que esa persona venía fantaseando, oigan bien la palabra que voy a utilizar, fantaseando, el final desde hacía tiempo, es muy difícil fantasear a que sea una realidad, son palabras completamente diferente, realidad a fantasía, esta persona seguramente idealizó una vida sin ti, no sé si tenía ya otras conexiones, chats, o físicamente ya estaba dobleteando, o simplemente había muchas peleas, cualquier cosa, pero hay una gran diferencia en idealizar lo que es la vida sin ti, a la realidad de lo que es la vida sin ti, que es apenas a lo que se va a enfrentar, ya no será solamente un concepto, sino será un hecho, y esa persona tendrá que conocerse en esta etapa de su vida y tú también conocerte sin él o sin ella, esa es la parte más dolorosa, que si llevaban un tiempo juntos, tú vas a comenzar a sentir que te falta el oxígeno, porque esa persona era parte de tu vida y hay algo normal en eso, también químico, toda la adrenalina, la dopamina del amor se cae y de pronto la hormona de la ansiedad sube y te sientes que no puedes dormir, que no puedes comer, esta persona por el otro lado está en un high, que ya no tiene el compromiso de la responsabilidad de una relación y toda esta libertad que tiene por enfrente, deseada, porque la tuya es libertad no deseada, se convierte en un paraíso, voy a salir a la calle, ahora sí voy a salir con Pepita, con Pepito, ahora sí voy a llegar a las 4 de la mañana y sí, sí, hay un momento que se alocan de fiesta, pero esto termina rápido, porque esto nuevamente no es lo que sostiene ni la vida, ni las emociones, ni la felicidad, todo eso comienza a acabarse, en eso tienes que confiar, tú por el otro lado no quieres este espacio y en vez de estar en la fiesta, obvio, porque estás en un duelo, estás llenando eso con tristeza, quizás escuchas la canción, quizás comienzas a llenar ese vacío, pero acuérdate, esa persona no tiene vacío, esa persona tiene libertad, tiene el paraíso, está saliendo, está paseando y tú comienzas a tener un vacío y no sabes cómo llenarlo, porque no habías pensado en eso, porque estabas en esta conexión y si acaso habían problemas, querías salvar la conexión, entonces esta persona, sí, te deja un vacío tremendo y tú comienzas a llenarlo viendo sus fotos, viendo si está en línea, porque tratas de imitar la sensación de relación, de saber de él o de ella cuando estaban conectados y al menos si está en línea vas a decir, ahí está, incluso cuando no está en línea, a veces se me desesperan porque dicen, no sé nada de él o de ella y si está en línea, también se desesperan porque ¿con quién está? Eso comienzas a hacer tú para llenar el vacío y la otra persona irse de fiesta. Él está viviendo una cosa así como que cuando una pareja duermen juntos y uno se tiene que ir de viaje, de trabajo o algo y te queda la camota para ti sola, dices, ¡qué rico! Nadie me va a dar patadas, nadie va a arruncar, voy a estirarme, voy a levantarme a la hora que quiera, dormirme a la hora que quiera, entonces esa es la libertad, ahora tienen la cama vacía, sin embargo después de un tiempo esa cama vacía se convierte en añoranza. Esa nueva persona que conocieron no huele a ti, esa nueva conexión como que le da lo mismo porque el enamoramiento no es lo mismo que el amor, entonces podrán estar, sí, vamos a decirlo, hasta les gusta, están en un high, pero no sienten la ternura, no sienten el amor, no sienten el abrazo porque eso es único y eso le dabas tú, entonces cuando tú haces lo correcto y comienzas a aceptar, óyeme bien, qué importante, aceptar el final, aunque quieras regresar, pero aceptarlo, a llamar a tus amistades otra vez, a reconectar con la vida, a esa persona se le cae la fiesta, se le cae yo aquí hago lo que quiero, soy muy atractiva, muy atractivo, y comienza a ver la cama vacía, y comienza a sentir el espacio que tú ahora estás llenando de una manera positiva, no con fiesta loca, sino con conocimiento, leyendo tus manuales, aunque no quieras soltarle como soltar a tu ex, empoderándote, a veces vas a tener altas, bajas, pero vas a comenzar a reconectar contigo, y esa persona no lo está haciendo, está llenando su vacío, nada más con mugre, con ruido, con personas, y comienza de pronto a las 3 de la mañana, se le abren los ojos, créanme que también les doy sesiones privadas de Skype a lacranes, que me hablan y me dicen, es que ya no puedo dormir, creo que ya la perdí, lo perdí, no me habla, como yo juraba que me iba a pedir que no termináramos, y comienza el cuestionamiento, habré hecho bien, esa persona guardaba silencio, guardaba silencio, no te hablaba, no aparecía, porque estaba seguro que tú lo harías, y ellos no lo tendrían que hacer, es aquí mi amor, cuando te llega ese like, cuando ven tu historia, porque te añoran y te extrañan, acuérdate que aquí tiene que ver mucho la personalidad de esa persona, si es evitativo, si es orgulloso, si ha trabajado en él o en ella emocionalmente, el tiempo que duraron, pero cuando comienzan a acercarse, no te recomiendo que los rechaces completamente, a menos que hayan hecho una falta mayor, y no vengan con unas disculpas, y se hagan los graciosos, no contestamos estupideces, pero si no fue una falta mayor, no fue un alacrán platinum, fue como que alacrán estándar, puedes abrirle un poquitito la puerta, pero no regalarte, no aquí estoy, que vea un cambio en ti, y que sepa que tú ya no eres la misma persona, aunque estén hablando de regresar, es muy peligroso, sí, sí, mañana ya me mudo contigo, múdate conmigo otra vez, no, tienes que decirle, sabes que yo he cambiado mucho, vamos a volver a tratar, vamos a conquistarnos otra vez, porque yo no quiero que esto vuelva a pasar en mi vida, y tú tienes que entender para ahora, que si tú tratas de poner la responsabilidad, de tus emociones en otra persona, siempre vas a ser infeliz, entonces cuando trabajas en ti, y aprendes que tú eres responsable, de lo que sientes, es muy difícil entenderlo, si hay personas que te hacen feliz, claro que sí, él cuando me escribe, ella cuando me escribe, cuando estamos juntos, pero ellos no son responsables de mi felicidad, yo tengo que tener un proyecto de vida independiente, de cualquier cosa, incluso las que somos madres, de nuestros hijos, porque los hijos son un préstamo, a veces estarán, otras no, tienen que volar, tienen que hacer su vida, entonces si tú dependes de alguien, o de un factor externo, que te haga feliz, siempre vas a estar, como que a mitades, cuando eso no lo tengas, cuando alguien no puede estar contigo, cuando alguien no pueda darte lo que tú buscas, vas a caer hasta el fondo, vas a sentirte triste, vas a sentirte sola o solo, aquí les explico un poco, por qué razón se mantienen, en silencio y fríos, la razón es, porque están claros, que no quieren, en este momento, la responsabilidad, de la relación, de tener que lidiar, con una novia, o con un novio, o con una pareja, entonces, en este momento, lo mejor que puedes hacer, como lo describimos, en el video, es comprender, lo que está pasando, porque conocimiento, es poder, y comenzar, a sentirte feliz, por tus logros, por lo que tú eres, por tus proyectos de vida, y no depender, de terceros, para nuestra felicidad, porque todo allá afuera, pudiera ser una ilusión, sí, claro, vivir en pareja, es bien bonito, pero en una pareja bonita, no en una pareja tóxica, entonces, mejor solo, los amigos, claro que sí, los quiero muchísimo, gracias, por estar en este video, acuérdense, de seguirme, en todas mis redes sociales, TikTok, Kawai, Facebook, Instagram, y nos vemos, como no, en el siguiente video, no imaginé que mi locura, te fuera a enloquecer, me subes la temperatura, me pierdo en el placer, me desarmaste con ternura, inocente travesura, perdí el control, un poco me inter Nossa, una pós, me desarmaste con ternura, memoria ojo y músico,